Bueno, les cuento que la misión de hoy es recoger el nuevo libro, la nueva lectura del Club Estante que ustedes eligieron ya, el libro está en la casa de mi hermano, tengo que recogerlo allá, vamos a ver Aarón llegó a la casa, está en la casa de la amiguita, mira, chú Aarón, qué locura Aarón, llegamos a la casa Bueno, el libro está ahí Bueno, ya recogí el libro, ahora volvemos a mi casa porque les voy a contar ahí de qué libro se trata, cómo quedaron los resultados de las votaciones y cómo ustedes pueden inscribirse al Club Estante, que va a estar muy bueno con esta lectura así que acompáñame a mi casa otra vez y a andar por sabaneta con Aarón ¿Cierto Aarón? Vamos pues Buen chico Bueno, acá está el libro ganador del club, voy a hablarles un poco de él pero antes vamos a organizar este desorden mucho mejor Bueno, acá está el libro elegido por ustedes para el Club Estante, 113 votos y es El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince El olvido que seremos es una novela testimonial del escritor colombiano antioqueño El señor Héctor Abad Faciolince, es una novela tremendamente popular en Colombia al punto que ganó por goleada esta votación en el Club Estante Pero no solo en Colombia ha tenido éxito, sino en muchísimos otros países de Hispanoamérica ha sido traducido además también a otros idiomas y ha ganado varios premios literarios Por supuesto que sé algunas cosas de este libro, conozco al autor, he leído algunas otras obras de él y todo el mundo me hablaba de este libro, no lo he leído, pero les voy a comentar un poquito de cosas que he investigado y que sé de este libro para que nos antojemos de esta lectura del club Por ejemplo, encontré que el premio Nobel de Literatura, John Maxwell Coetze dijo que Héctor Abad ha escrito una historia trágica e inolvidable y además el señor Mario Vargas Llosa en un artículo del periódico El País que les voy a dar ahí en la descripción para que lo vean hizo comentarios tremendamente halagadores de este libro y de Faciolince y entre otras cosas dijo que el olvido que seremos es la más apasionante experiencia de lector de mis últimos años Dos premios Nobel diciendo esto de una novela, eso hay que verlo Y si eso lo dicen dos premios Nobel, pues qué podemos decir nosotros, simples lectores mortales Como ya les dije, yo no sé mucho de este libro, así que vamos a ver qué dice la contraportada y la solapa de esta edición Conjurar la figura del padre es un reto milenario que recorre consagradas páginas de la historia y de la literatura En esta última, ¿quién olvida las obras de Kafka? Los Roth, tanto Philippe como Joseph, Martin Ami y Naipaul sobre su venerado o cuestionado progenitor Y ahora será también difícil no recordar este libro desgarrador y verídico de Héctor Abad Faciolince escrito con afecto, pero con sangre Definitivamente la figura del padre es una figura muy explorada en la literatura Acá se menciona a Franz Kafka del que yo hice un video de carta al padre Una carta que escribe Franz Kafka a su padre, video magnífico que les dejo por acá Ahora veamos qué nos dice la solapa Este libro es la reconstrucción amorosa, paciente y detallada de un personaje A través de este es también el recuerdo de la barbarie de una época, de una ciudad, de unos rituales familiares Además de la evocación melancólica de la niñez y la iniciación en el mundo del propio narrador Está lleno de sonrisas y de amargura Canta el placer de vivir, pero también muestra el rictus de tristeza y rabia Que provoca el vil asesinato de este hermoso personaje Que no es otro que el padre del autor Muy bella edición, veámosla acá con algunas fotos del padre y de la familia del señor Héctor Abad Un médico antioqueño que hizo mucho por la ciudad y el país Y que como vieron es el protagonista de esta historia Este libro cuyo título está inspirado en un poema de Borges Ha sufrido por estos días un renacer impresionante Llegando a los topes de ventas de las librerías del país Y además también es el libro más deseado en Amazon Y todo eso porque fue adaptado cinematográficamente En una película que fue selección en el Festival de Cannes Y además clausuró también el Festival de Cine de San Sebastián En fin, nos espera una muy buena lectura en el Club Estante Sin duda alguna, si quieren unirse al club Ahí está el link en la descripción Donde discutiremos sobre este libro, las opiniones Lo que nos despierta, algunos aspectos literarios de esta obra Así que no se pierdan eso Porque yo sé que va a estar tan bueno Como lo estuvo el de los detectives salvajes Del que les hablaré muy pronto Yo sé que muchos de ustedes, sobre todo en Colombia Ya leyeron esta obra, así que cuéntenme en los comentarios ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Antojen al resto de lectores para que se unan a la lectura en el estante literario? Mientras tanto les debo por acá la reseña que hice Sobre La Oculta, una novela también del señor Héctor Adfacio Lince También está por acá el botón de suscripción del canal Para que nos sigamos viendo y hablando de libros De idiomas y de productividad Nosotros nos vemos en un próximo video Y en redes sociales, síganme ahí también Les deseo un feliz día y una muy buena lectura ¡Chau!